El río Guatapurí es el culpable por la falta de agua en Valle Dupar, a raíz de la gran cantidad de lodo que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta ante las lluvias registradas en esa zona. O por lo menos, eso es lo que dice el gerente de Endupar, Gustavo Morales Fuentes, quien asegura que la alta turbiedad hace imposible tratar el agua que ingresa a las plantas. Tenemos unas grandes dificultades que se nos han presentado debido a las fuertes turbulencias y turbiedades que tenemos por causa de las primeras aguas que han caído en la Sierra Nevada. En el mismo sentido, se pronunció el alcalde Freddy Socarra Reales, quien en la mañana de este jueves visitó la planta de tratamiento y aseguró que el agua está ingresando con altos niveles de turbiedad, lo que imposibilita mandar el agua a los valleratos. Todo esto es producto del tema de los primeros aguaceros que generan lavados de superficies terrestres que terminan en el cauce del río. Pero eso es lo que vienen diciendo los gerentes de Endupar y los alcaldes de turno desde hace varios años, al indicar que las plantas de tratamiento no tienen la capacidad para limpiar el agua barrosa. Lo que pasa es que primero tiene que hacerse un plan, que fue lo que hicimos. Luego del plan vienen los diseños de los proyectos. Y los diseños de los proyectos responden también a los recursos que se encuentran o no disponibles. Es que en su momento no se hicieron las inversiones correctas. Ahora dirán, no, es que no hay que mirar con retrovisor. No es eso. Nosotros lo que realmente estamos haciendo es ordenando las futuras inversiones. ¿Cuál es entonces la solución definitiva para esta problemática que se agudiza con la entrada del invierno cada año? Según el gerente Morales Fuentes, la construcción de un reservorio que vale unos 15 mil millones de pesos. Y por eso mi interés en avisarle a las comunidades que nos tengan un poco de paciencia en este sentido. Sé las dificultades que todos tenemos porque es que yo también las sufro. Mientras que Zócarra Reales asegura que será el nuevo plan maestro de acueducto el que solucionará esta situación. Además de la construcción de nuevos tanques de almacenamiento en el Cerro de la Popa y la Pedregosa. Todo esto es un rezago que indiscutiblemente no se puede superar de la noche a la mañana. Pero ya hoy tenemos los proyectos, los diseños y en trámite las obras que van a mejorar la posibilidad de que Valledupar tenga un acueducto sostenible. Lo cierto es que mientras esas soluciones llegan, incluida una que busca mejorar el sistema de filtros de las plantas para que se limpien de manera automática y no manual como ahora, los vallenatos siguen sufriendo porque a sus casas no llega el agua, solamente las facturas.